Hola que tal amigos, como se encuentran todos ustedes el dia de hoy, espero que se encuentren de lo mejor, aquí imagen con ustedes nuevamente en un capitulo mas de Uncharted, Trace Fortune Y continuamos justamente donde nos habiamos quedo en el capitulo anterior amigos, si lo recuerdan habiamos ya logrado reunirnos con Elena, pero habiamos sido capturados en el momento que habiamos tratado de rescatarla, ahi despues de haber explorado la fortaleza con Drake verdad, y nos encontramos un mensaje de Sir Francis Drake Que teniamos que ir a la torre mayor ahi de la fortaleza, donde vimos una especie de mansion o de palacio en alguna, en algun tipo de lago o laguna, donde habiamos algunos barcos hundidos, que pues al parecer es a donde nos teniamos que dirigir Pero bueno, habiamos sido capturados y Elena nos ayudo a salir de la prisión, a escapar, y nos encontramos justamente en este punto, escapando a toda velocidad en compañia de Elena en el jeep Pero bueno, vamos a continuar amigos, pero antes de comenzar, quiero comentarles que este video voy a tratar de grabarlo en una calidad un poquito mas baja, ya que he intentado grabarlo varias veces Pero bueno, mi computadora o no se que problema tenga que no he podido grabarlo a 1080 Pero bueno, vamos a, voy a tratar de grabarlo en una calidad mas baja, para que, pues para poderlo grabar, verá para todos ustedes amigos Y no, no dejaría este capitulo incompleto, verdad Y a una vez pasando este capitulo, este, pues continuaremos a 1080 amigos, o la mejor calidad que se pueda Pero bueno, mas sin nada amigos, mas que nada, vamos a continuar aqui a la acción, a lo que nos gusta, verdad Y vamos alla, venga Aquí en compañía de Elena, y nuestro buen amigo, Nathan Drake Venga 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 En your house In your house Venga Al vind Acelera Bien, si, si Vamos, vamos Si viene por un portado Si, si Oh, si Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh Acelera, acelera, acelera Bien, oye, por un portado Vamos, vamos Vamos, si Ah, izquierda Acelera 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 Oh, si Oh Cuidado el precipicio Cuidado el precipicio, el precipicio Bien Oh, no, 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 no Oh, mierda Vamos, vamos Venga, ahora vamos de frente, amigos Vamos Cuidado Bien, bien Oh, mierda Vamo, vamo, vamo Cuidado con las muertos Bien, bien, bien Venga, venga Bien Vamo, vamo, vamo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, Rion, no Oh No puede ser Venga, nuevamente A toda velocidad, amigos Vamo Vamo Bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamo, vamo Solo, solo Bien 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 Si, lo están disfrutando de ahí Bien Bien, venga, venga, venga Venga Vamo, vamo, vamo Bien Ya vimos el camino, si Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Ya está con su lado, Elena Venga Bien Bien, bien Oh, sí ¿Vamo? ¡Acelera! ¡Deprisa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No puedo creer que haya funcionado Entonces, ¿quién era ese tipo? Solo un viejo socio ¡Oh, cuidado! ¡Ay, no! ¡Aguanta! Bien Aquí, tomo mi mano Bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien Oh, tú estás sangrando Sí, pasa en estos lugares Vamo ¡Vamos! 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 ¿Van a alguna parte? ¡Hey, Eddie! ¿De verdad pensaban que podrían escapar de moi? Oh, no Solo le estaba mostrando a la señorita el paisaje ¡Cállate! Apuesto a que trabajas para ellos ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¡Avan! ¡Maldición! ¡Este tipo está loco! ¡Eddie! Tranquilo, amigo Bueno, aquí se les termina la suerte Y el camino Ahora Entrégame el mapa Sujétate De acuerdo Me atrapaste Tú ganas ¡Hey! No te muevas Relájate, Eddie Busco el mapa tal como pediste Te dije que te sujetaras Eso hago Bien, entrégamelo Bueno Me dijiste que no me moviera Parece que tendrás que venir a buscarlo ¡Hasta ahí, Camus! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya! Venga Capítulo 8 La ciudad... La ciudad sumarchida Venga Venga, pues Hemos logrado salir A toda velocidad De esto ¡Oh, Dios! ¡Todos estos tipos nunca nos lanzan! ¿Dónde? ¡Venga! 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 Continuemos, amigos Pues lo dicho, ¿eh? Logramos estrapar a toda velocidad ahí en el jeep En compañía de Elena, amigos Oh, 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 ¿qué fue eso? Vamos, vamos Aquí, vamos Venga Bien, bien, bien Oh, cuidadito Vamos, hay que trabajar más en la pondería, Rey Bien, bien, bien Vamos, cuidado ¿Qué tenemos por aquí? Granada Ok, 47 En lugar del... Oh Oh, es pistola Venga, pues vamos a llevar eso, amigos Acá Emisión Pistola Ah, bueno Vamos a llevar la pistola mejor Es que esa tiene muy poquita condición Venga, vamos a explorar un poquito por aquí A ver qué es lo que nos encontramos aquí de este lado Algo por aquí Oh, aquí ¿Qué es esto? Oh, sí Anillo de plata decorado Bien Vamos a continuar, amigos Ya lo ven No hay que darnos todo por... Porque no hay nada No, así hay que explorarle muy bien Oh, 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 no, no Venga Vamos a continuar, gente A ver, ¿podremos subir aquí? ¿No? Bueno Ya, ahora Hay que abrir esta puerta Vamos, vamos a abrir Esto fue un gran error No me digas Sabes, debería haber girado antes del puente Qué gracioso Oh, ven aquí un minuto, quiero que veas algo ¿Eso aún funciona? Ajá Mira esto Bien ¿Ves el edificio del puerto? Allí es donde los barcos que vienen de la colonia dejan su cargamento Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla Tendría que haber pasado por aquí Un segundo, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebobina ¿Sí? Espera, para Ajá Justo ahí Es nuestro boleto para salir, vamos ¿Boleto para salir de aquí? ¿Te das por vencido? Quizá no te diste cuenta, pero estamos en desventaja Hasta ahora venimos bien Elena, no quiero cargar con tu cuerpo acribillado en mi conciencia Vamos Por favor, si quieres rendirte, hazlo, pero no me uses como excusa Bien, es por mí, ¿sí? Me rindo ¿Bienes o no? Eso es todo Simplemente te olvidarás de tesoro y te olvidarás de Drake Maldita sea, no vale la pena morir por esto Bien De acuerdo Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto No te preocupes Ya lo discutiremos más tarde Será genial Espera Esta vez Esta vez Yo conduzco Bien Bueno, venga Ahora conduce Drake Pero antes de continuar vamos a ver Vamos a ver por aquí Y se está dando por vencido Drake No te puedes dar por vencido tan fácilmente Drake ¿Qué pasa con Soli? ¿Vas a dejar que su muerte no haya sido en vano? Bueno, venga Vamos a conducir, amigos A ver, macho empezado X o R1 para acelerar No, entiendo ¿Cómo hace una colonia entera para desaparecer de la historia? Para acelerar y armas de trazo Oh, no Oh, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, vaya Oh, monexiones intimitas Oh, vaya Oh, está bien Parece que tenemos compañía ¡Dispañen el barril! ¡Dispañen el barril! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a tener que cubrirnos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Aya! ¡Vamos! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Bien! Bien! 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 ¡Vamos con cuidadito, eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wow! ¡También no disparan con el lanzagranadas! ¡Se lanzan misiles! ¡Venga! ¡Deversa! ¡Por este lado! ¡Cuidadito! ¡Wow! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos $5 que no queremos ir aquí muy adelante porque no puede pasar ok ahí está si ahora debemos encontrar cómo entrar una historia acerca de un tesoro inca maldito no supones que por favor no me digas que crees en esas cosas sólo decía algo malo ha sucedido aquí una colonia entera no desaparece así porque sí sí bueno cómo lo explicas tiene razón elena verá yo como eso parece una colonia venga venga vamos oh cuidadito Drake no no voy a sentir oh ok aquí viene elena ya con nosotros volvemos a controlar a Drake parece que este cable podría subirnos ahí vamos a comprobarlo me quedaré aquí vigilaré nuestro movimiento fíjate si puedes encontrar la manera de llegar a esa torre bueno venga vamos a continuar amigos hay que llegar a esa torre para entrar hay que llegar a esa torre para entrar oh venga aquí vienen venga 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 vamos 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 venga 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 No hay nada. Venga, vamos con tranquilidad. Comisión. Tranquilo. Y aparte seguro. Cuidado, cuidado. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, con cuidado. Venga, disparo la cabeza, genial. Por aquí no hay nada, ¿no? Cuidadito, cuidadito. Unición. Micro. La pistola. Venga, vamos con el micro. Oh, oh, oh. Vamos, vamos. Oh, oh, oh. Solo, solo. Bien. Uy, uy. Eso estuvo muy cerca. Munición. Muy bien. Pistola. ¿Qué más tenemos? Munición. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos despacito, avanzando poco a poco. Oh, oh, oh. ¿Lo ven? Cuidado. ¿Qué nos ha disparado? Muere, maldito. Muy bien. Vamos por aquí. Vamos a ver. Sí. Pues vamos a aliárselas. ¿Dónde están? Granada. Granada. Más granada. Venga, vamos a llevar esto. Venga, vamos a llevar esto. Corre, 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 corre. Ah, maldito. Ah, maldito. Venga. ¿Dónde estamos? Oh, nuevamente, desde el principio. Bueno, venga. Vamos con cuidado, amigo. Tiene que haber tenido. Venga. ¿Dónde están? 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 ¡Vamos! 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 ¡Está bien para la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Genial! Pistola, municiones... ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Eso es lo que tú crees, maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Venga! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, Drake! ¡Venga, venga! ¡Juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Genial! ¡Aquí brillado, maldito! ¡Venga, vamos! ¡Ok! ¡Acá hay otro! ¡Venga, bien! ¡Vamos a llevar esta arma! ¡Venga! ¡Venga, tiranada! ¡Aquí nos dispara! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, maldito! ¡Aquí vamos! ¡Venga! ¡Vamos a llevar la pistola! ¡Vamos! ¡Vamos haciendo pistola! ¡Vamos a ver qué encontramos por aquí, amigos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a explorar un poco! ¡Micro! ¡Veamos! ¡Oh, te explico! ¡Rana de plata! ¡Casafortuna es habilidoso! ¡Bien! ¡Aca 47! ¡Veamos! ¡Micro! ¡Con 5 pistolas! ¡Por aquí! ¿Por aquí hay algo? Algo que se nos pase, ¿no? Bueno, amigos, vamos a continuar Vamos con cuidado, amigos, que... Como lo hemos visto, no hay que apresurarnos ¡Veamos! ¡Oh! ¡No, no, no! Pensé que podría haber algo ahí, pero no, no, no llegamos ¡Bien! No me parece que es así ya. Venga, sube. ¿Dónde es? ¿Esto es allá? Vamos, vamos, Drake. Aquí no aparece la tontería. Bien, dispara en la entrepierna. Vamos, vamos, vamos. Continúa. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Capítulo 9, hacia la torre. ¿Estás bien? Bueno amigos, me parece buen momento dejar el capítulo de hoy aquí. Espero que lo hayan disfrutado, como siempre. Ya lo saben, si les gustó el capítulo de hoy, dejen su like. Suscríbanse al canal para que estén al tanto de los próximos videos y series que se vendrán. Y no olviden dejar sus comentarios, sus tips, sugerencias, cualquier cosa que quieran decir. Saben que siempre es bienvenida. Y trataré de contestarles a la brevedad. Como siempre amigos, soy Majen. Me despido de ustedes. Espero que estén de lo mejor. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.